En amigos de YouTube, los saludos a su amigo Venturas y Fuentes, por aquí les traigo un bonito tutorial más Por allí una melodía Muy bonita por allí, la han grabado por allá, muchas agrupaciones, Miguel y Miguel Conjunto Michoacán y muchas agrupaciones por allá de las viejitas Se llama Teresita, está por tono de sol, sol mayor Y dice así Teresita, otra vez vengo a verte y a tu casa te vengo a cantar Es que siempre te traigo en mi mente, Teresita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores, que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores, con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma, yo contigo me quiero casar Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti En la noche serena y callada, en mis brazos te haré muy feliz Teresita te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma, yo contigo me quiero casar Bien amigos Bien amigos, es toda esa melodía, es toda la melodía de Teresita, está muy bonita Para que la traigan por ahí en su repertorio La verdad que es una melodía muy sana No tiene malas palabras, no tiene malas palabras ni nada de la música clásica Entonces, otra vez les voy a decir la música La música va así Bueno, así está muy bonita otra vez, les voy a poner la melodía, como les digo, es una melodía muy bonita Quieren dedicársela por allá a alguna novia que se llame Teresita, se la pueden dedicar Está muy bonita la canción, entonces por eso la estoy subiendo ahí, para que la saquen ustedes también Dice así otra vez Otra vez, despacito La hornita Muy sencillo Teresita te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Estar diciendo roban la carne, yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero casar Un pasito Bien amigos, por ahí los dejo con ese video, escríbanse a mi canal por allí para seguirles subiendo más tutoriales Saludos por allí a toda la gente que nos mira por allí en YouTube y que está pidiendo sus tutoriales Saludos, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, no se les olviden tocar la campanita por allí para que les llegue la notificación Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!